En el corazón, a ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se le va a poner malita. A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se le va a poner malita. Al mismo de la cumbia, lloviendo la colita. Al mismo de la cumbia, lloviendo la colita, si no la mueves se le va a poner malita. Al ritmo de esa canción, a ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se le va a poner malita. A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se le va a poner malita. Y usted que espera, para moverla, no ve que el ritmo es general. A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se le va a poner malita. A ver, a ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se le va a poner malita. Y usted que espera, para moverla, no ve que el ritmo es general. Mover la colita, si no la mueves se le va a poner malita. Y así se mueve la colita. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, sigue. Y así se mueve la colita.